Hola que tal mis amigos, bienvenidos a un video mas de tu canal, Gol Viral Atento con la mejor informacion deportiva del dia de hoy Arrancamos ahora mismo A Messi lo saque porque me pidio el cambio Si no, no lo cambio evidentemente, veremos como sigue en los proximos dias Revelo a Scaloni al momento de explicar porque Lionel Messi fue sacado del partido contra Ecuador En el minuto 88, esas palabras de Scaloni prendieron las alarmas y puso en duda la presencia del mejor del mundo en La Paz Sin embargo en Bolivia esperan que Lionel Messi este presente del ex arquero de la seleccion de Bolivia Jose Carlos Fernandez dio una entrevista con DirecTV Sports a la Argentina Y le puso picante al partido entre Bolivia y Argentina Si vos me preguntas a mi, yo prefiero que juegue Messi Los dos peores partidos en su historia como futbolista han sido en la ciudad de La Paz Lo he visto sufrir psicologicamente, lo mata a todos los equipos Vienen asustados a La Paz, creo que es un poco exagerado pensar asi La altura no gana sola Yo no tuve la mejor suerte de jugar contra Messi Pero no hay duda que es el mejor del mundo Los tiros libres de Messi Ante la duda el arquero se queda quieto Y ahí es cuando sucede el gol Puede poner el balón donde quiera Seguro un ex guardameta boliviano Uno de los partidos que se refiere Fernandez Es al histórico 6 a 1 en el que Diego Armando Maradona Dirigía a la selección de Argentina Y Lionel Messi fue titular de ese encuentro El otro partido fue un 1 a 1 En la eliminatoria Brasil 2014 Por lo pronto la selección argentina viajará dos días antes a Bolivia Para adaptarse a la altura y llegar la mejor posible al partido del próximo martes El último partido en La Paz fue triunfo argentino por 2 a 1 Un quiebre en el ciclo de Lionel Scaloni Gracias por ver el contenido Comenta en la parte de abajo tu apreciación sobre la noticia del día Pasa un próximo video aquí en Gol Viral